La recuperación económica de los grandes mercados internacionales ha ayudado a que las exportaciones nicaragüenses tengan dinamismo en los primeros dos meses de este 2022, explica el presidente de APEN. Que ya básicamente el COVID se está venciendo, entonces las economías han empezado a renovarse. Por ejemplo, en los Estados Unidos la tasa de desempleo anda menos que el 4% ahorita en las cifras que fueron publicadas hace un par de días. Estamos hablando que hay una actividad económica fundamental que ha hecho que haya mayor demanda de los productos, pero como la oferta no fue suplida a la misma velocidad de la demanda, entonces eso hizo que los precios de los commodities a nivel internacional subieran. Y recordemos que Nicaragua es un país básicamente exportador de productos primarios, entonces al haber una necesidad de los mercados a los que nosotros exportamos, principalmente los mercados de los Estados Unidos y los centroamericanos, que son los principales, entonces nosotros vemos que esa demanda ha hecho que los precios suban. Y a nivel internacional también eso ha sido un factor común. No prevé amenazas de ningún tipo a corto plazo, más bien augura que continúe el ritmo positivo del mercado. En este momento no vemos mayor riesgo de nuestras exportaciones. Ahí tendría que haber una escalada mundial de la guerra para que hubiese algún tipo de afectación fuerte. En este momento no creemos que va a haber una situación tal que va a afectar nuestras exportaciones, nuestros mercados principales no están siendo afectados. Entonces yo creo que ahí es donde es lo importante, ¿verdad? Porque recordar que aún en Europa nosotros apenas exportamos 250 millones de dólares a la Unión Europea y toda Europa en su totalidad son como 350 millones de dólares, que es apenas un 10% de lo que nosotros exportamos. Entonces lo que es importante aquí es que nuestros mercados actuales no se están viendo afectados y no esperamos que haya más habido riesgo. Marcos Medina, Noticias 12.